Para el alcalde distrital de La Esperanza, Wilmer Sánchez, el mensaje presidencial de Dina Boluarte estuvo lleno de ofrecimientos y nada concreto, por lo menos en materia de seguridad ciudadana. ¿Con qué percepción lo ha dejado el mensaje a la Nación de la Presidenta? Bueno, muchos ofrecimientos y esperamos cosas más concretas, sobre todo que los proyectos de ley, sobre todo en temas de seguridad que tenga que dar el Congreso. Ella ha pedido facultades al Congreso de la República, esperamos que se otorgue para que realmente se elegí para mejorar la seguridad de toda la libertad de todo el Perú, pero totalmente de acuerdo en el tema de seguridad ciudadana, que se invierta. Pero ojalá haya también decisión del Ministerio de Economía y del Ejecutivo que haya una efectiva transferencia a los gobiernos locales. La Esperanza es uno de los distritos más populosos de la provincia de Trujillo, por ende su población exige mayor número de efectivos policiales y vehículos para el patrullaje integrado. El Burgó Maestra refiere que, a pesar de los esfuerzos, la logística policial es insuficiente. Sí, bueno, la comisaría de Huichanzau tiene aproximadamente cerca de 170 policías y la de Bellavista aproximadamente cerca de 100. Efectivamente, faltan muchos más policías en nuestro distrito, mayor infraestructura de apoyo con patrulleros. Nosotros apoyamos a las comisarías con el patrullaje integrado, donde hay algunos serenos, patrullamos juntamente y la policía también se apoya con nuestras unidades. Pero la comisaría debe tener por lo menos siete patrulleros en Huichanzau y cinco en lo que es Bellavista, para dar mejor seguridad a todos. ¿Cuántos cuentan actualmente? Así que la comisaría de Huichanzau, Óptimos, tiene dos y tiene uno nomás la comisaría de Bellavista, en buenas condiciones. Y más las unidades que nosotros, de alguna forma, con el patrullaje integrado, pueden apoyarse. Así mismo, anunció la instalación de puestos de auxilio rápido en los sectores de Nuevo Jerusalén y Virgen del Socorro.